fíjense que mal parado quedaba un centro que gana muy bien ron hola a todos sudamericanos como andan sean bienvenidos a un nuevo video de sudamerica tu canal de fútbol sudamericano día de hoy día de copa sudamericana y copa libertadores y como no continuamos con los cruces de octavo de final en este caso de copa libertadores y traemos el partido entre cerro porterio en ciclón y palmeiras una de las series que para mi gusto el día de hoy se sentenció es 3 a 0 a favor de palmeiras yo sé que siempre les digo que nunca hay que dar por muerto a nadie a ningún equipo y no hay que subestimar a nadie pero en este caso siento que hay una gran diferencia económica entre los planteles y se notó hoy dentro de la cancha diferencia futbolística cerro aguantó hasta donde pudo lo aguantó bastante bien de hecho fueron 60 minutos en los que pudo aguantar los empujones de palmeiras pero la realidad es que llega un momento que no aguantas más y es una aplanadora hoy en día palmeiras con el plantel que tiene con el equipo que tiene con lo aceitado que está porque es increíble la vigencia que tiene Ronnie y que la rompe toda todos los partidos tenés dos centrales como Murillo y Gómez que son impasables después un gran ataque con Veiga, Scarpa y Dudu bueno hay muchas cosas para analizar la verdad y es un 3 a 0 que quieras o no te liquida anímicamente y ya de por sí de lo que venía pasando con Cerro Porteño que el fin de semana pasado tuvo que perder le tocó perder mejor dicho frente a Libertad y perder un campeonato y bueno en este caso le toca perder 3 a 0 con Palmeiras era un resultado que quizás uno esperaba puede ser, yo en la previsión dije que para mí Palmeiras pasaba Cerro Porteño y más teniendo en cuenta cómo venía la cosa venía de bajón anímico y hoy un 3 a 0 te liquida más así que veremos qué pasa la semana que viene pero bueno mientras tanto vamos a ver juntos el resumen del partido entre Palmeiras y Cerro si me suscriben activa la campanita El Verdao que arrasó hay muchos hinchas de Verdao acá en Suda así que les mandamos saludos para ellos también y para los hinchas de Ziclón por supuesto también ya le ha tocado salir campeón a Cerro Porteño lo hemos visto acá en el canal varias veces así que bueno en este caso le toca perder es así el fútbol alguna vez te da, otra vez se te saca y bueno el fútbol siempre da revancha eso es lo más importante de todo yo creo que simulamos el primer tiempo que sí lo simulamos mejor dicho no pasaba nada o sea lo sacaban el primer tiempo no pasaba nada porque no hubo mucho para analizar hubo alguna que otra llegada aislada de Cerro Porteño que a mí un poco me entusiasmó porque en un momento le tocaba la pelota o sea tocaba la pelota atrás es cierto que atrás es más fácil porque quizás el rival te deja salir un poco sin embargo hubo unos toqueteos en el medio bastante interesantes que pudo darle un poco más de juego a Cerro que hoy lo que buscó básicamente Francisco Arce el técnico de Cerro es poblar la mitad de la cancha para ganarle el medio campo a Palmeiras y poder atacar con una sola punta que fue Zamudio en este caso que fue de lo más flojito del partido hay que decirlo sin embargo Palmeiras siempre tuvo lo suyo salir de contragolpe generar jugadas sin salir de contragolpe o sea saliendo desde atrás tranquilo con traslado con pases en habilitación tuvo de todo es cierto Palmeiras puede atacarte por donde quiera de pelota parada también pelota parada es increíble la efectividad que tiene con la pelota parada es otro que estudiantes estudiantes vieron con la efectividad que tiene en la pelota parada bueno a Palmeiras le pasa más o menos lo mismo es un equipo que con los corner te gana de cabeza Gustavo Gómez como les dije Murillo es más en el último gol lo van a ver como gana de cabeza Gustavo Gómez bueno acá pedí un penal Gustavo Gómez pedí un penal casi siempre reclama pero está bueno porque es el capitán entonces es el que toma la batuta y dice yo me voy a encargar de hacer los reclamos yo me voy a encargar de defender a mis compañeros y es un capitán con todas las letras ya ha salido campeón de la Copa Libertadores por supuesto es un estandarte de este equipo y bueno no hay mucho más para agregar del central paraguayo que la rompe toda tanto en la selección como en el equipo es increíble siempre fundamental para la victoria de Palmeiras siempre bueno en el minuto 58 ya vieron la primera aproximación que tuvo en estos minutos o sea en los minutos del segundo tiempo la primera aproximación de Palmeiras no iba a aguantar mucho Cerro así porque tuvo muchas desatenciones defensivas fíjense que mal parado quedaba un centro que gana muy bien Ronnie después increíble la verdad primero Gustavo Scarpa es el encargado de asistir un gran centro y después Ronnie siempre buscando el hueco buscando donde entrar y en este caso tirándose de palomita y cabeceando muy bien de pique al piso como se debe hacer y metiendo el 1 a 0 y haciendo una pirueta espectacular ahí la están viendo en pantalla después el segundo gol llegaba más o menos similar en el minuto 69 asistencia de Dudu gol de Ronnie marcaban upside pero no había upside y esto me sigo preguntando se me traba la lengua porque me sigo preguntando ¿qué carajo hacen los líneas? si tienen que esperar una orden del VAR para levantar la bandera ¿qué hacen ahí? ¿por qué no le chiflan del VAR la orden al árbitro y lo termina cobrando él? si se van a o sea se van a quedar con las manos así corriendo la jugada y después van a levantar la bandera o en este caso levantarla porque creían que era upside y no era upside ustedes imagínense si Ronnie paraba la jugada está bien que no la levantó mientras hacía la jugada pero imagínense qué pasa o sea es terrible la verdad pero bueno es un tema para otro video eso y después en el minuto 87 llegaba el 3 a 0 ya el gol que para mí liquidó la serie pero bueno si quieren clipeenme y si Cerro gana la semana que viene 4 a 0 nada no sé no sé qué puede llegar a pasar la verdad todo es posible esto es fútbol pero bueno yo creo que está más que sentenciada la serie con el gol de Murilo Murilo Cerqueira es el que metió el gol que es Murillo según yo porque yo le digo Murillo y es así Murilo Cerqueira es el que metió el gol el zaguero central que comparte la saga con Gustavo Gómez que jugaron bien los dos la verdad así que bueno el verdad nuevamente una planadora como siempre en los octavos de final un dato no menor de Palmeiras es que es el segundo partido en la o sea sí el segundo partido en la actual definición de la Libertadores sin remates de ninguno de los equipos le voy a dar un detalle de Palmeiras perdió un partido de ida en una fase de eliminatoria de Libertadores en las últimas ediciones que tuvimos en las últimas tres o cuatro ediciones que tuvimos que fue en el 2018 frente a Boca el único partido que perdió en una llave de eliminación fue frente a Boca en el 2018 de los últimos años es una locura total y otro detalle es que Cerro Porteño es el segundo partido o sea Cerro Porteño Palmeiras es el segundo partido en la actual edición de la Libertadores sin remate de ninguno de los dos equipos en el primer tiempo o sea el primer tiempo no hubo remates al arco por eso le decía que no pasaba nada si se simulaba el primer tiempo no pasaba nada así que bueno se me suscriben activan la campanita y como no nos veremos en el siguiente video un abrazo a todos los quiero mucho y chau chau